Story time de cómo va Hidalgo rumbo a las elecciones del 5 de junio. El gobierno hidalguense tiene que limpiarse para que el estado siga funcionando. La limpieza no será sencilla, la contaminación en la entidad está tan impregnada que necesita blanqueamiento desde las suelas hasta las acogetas. Y es que Hidalgo enfrenta un grave problema ambiental debido a la contaminación de su agua y aire. Por ello, Hidalgo debe ir paso a paso, así como se renova este par de tenis. Para empezar, Hidalgo necesita dejar de recibir las aguas residuales de la Ciudad de México y zona metropolitana. De no hacerlo, las consecuencias podrían ser fatales. Bueno, como ya lo fueron. La madrugada del 6 al 7 de septiembre del 2021, el río Tula se desbordó provocando la inundación de la ciudad, daños en un hospital del IMSS y al menos 17 víctimas mortales. ¿Sabías que en esa ocasión las autoridades tomaron la decisión de inundar Tula para evitar una catástrofe en la Ciudad de México y municipios aledaños? Y lo peor no es eso. La periodista Erika Rosset cuenta que, probablemente, este año se volverá a tomar esa decisión en época de lluvias. Como ven, la limpieza debe ser profunda. El paso número 2 es cepillar el tenis, que si lo comparamos con la entidad hidalguense, sería como limpiar la refinería Miguel Hidalgo en Tula. El cepillado debe ser intenso porque este complejo petrolero ha superado los niveles permitidos de arsénico, manganeso, plomo y mercurio. Lo más grave es que la suciedad está llegando a la población. Más de 300.000 personas están expuestas diariamente a las descargas industriales. Esta situación no se resuelve con agua y jabón como en el caso de unos tenis sucios. Las consecuencias son graves. Enfermedades en la gente y efectos en la economía local. Y ahí no termina la cosa. La entidad requiere varias sesiones de blanqueamiento porque las fuentes de contaminación no se resumen a la refinería. En la cuenca de Tula también está la central termoeléctrica Francisco Pérez Rigo, Cementeras y Caleras. Todos estos aspectos deben ser tomados en cuenta por las y los candidatos que buscan gobernar Hidalgo. Hasta el momento, Julio Menchaca de la coalición Juntos Haremos Historia lleva a la delantera con alrededor de 15 puntos de ventaja. En segundo lugar se encuentra la aspirante de vapor Hidalgo Carolina Villano, quien ha prometido su baratula de la contaminación. Le sigue Francisco Javier Verganza de Movimiento Ciudadano. Y aunque en último lugar, el candidato del Partido Verde, José Luis Lima, ha asegurado que una de sus prioridades es el cuidado del medio ambiente. Por ahora habrá que esperar a que quien resulte electo logre limpiar Hidalgo también como papos guapos lo hizo con estos tenis.